Bueno, en la semana tuvimos la dicha de conversar con ella, la doctora Victoria Marri, muy amable, es presidente de la Comisión de Empresas Familiarias del Colegio de Escribanos, que presentó en esta semana un nuevo capítulo de su Pienso Luego Firmo, que es que ha sido recibido con tantos sucesos en la sociedad, y que por supuesto nosotros acompañamos desde el primer día. Victoria, ¿cómo le va? Ignacio Rivero saluda, buenos días. Buenos días, Ignacio, ¿cómo estás? Bien, gracias, Victoria. Gracias a vos. No, por favor, gracias por tenernos un sábado, pero es muy importante este nuevo capítulo que han presentado en esta tan digna iniciativa de Pienso Luego Firmo. Contanos la temática de este capítulo que ya está subido. Bueno, mirá, nosotros en este capítulo tratamos de difundir y promover acerca de la empresa familiar, que nace más o menos hace 30 años como una incumbencia nueva, porque detectamos que las empresas familiares son el motor de la economía mundial. Y entonces, como tal, dijimos, tenemos que empezar a tratar de continuarla, de defenderla, de ver cómo podemos lograr que las empresas subsistan, porque todos sabemos que solamente el 30% llega a la segunda generación, y de ese 30%, solo el 7%. Entonces dijimos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué podemos hacer para que esa empresa familiar pueda continuar en el tiempo? Porque, como ya te dije, es el motor de la economía mundial. Perfecto. ¿Y qué abordan acá en la... Ustedes son muy claros en la presentación del capítulo, que además, lo hablamos en la semana, en la Argentina y en el mundo hay ejemplos enormes de grandes conglomerados hoy, de las más grandes, que son empresas... Nacieron con empresas familiares y siguen siendo empresas familiares. Siguen siendo, exactamente, siguen siendo empresas familiares, y no solamente en la Argentina, sino también a nivel mundial. Ya te dije, prácticamente la mayor parte de las automotrices son empresas familiares. Y en la Argentina tenemos un montón de ejemplos. Por ejemplo, Los Grobo, por ejemplo, el Banco Itaú, bueno, que es brasilero, Molinos, todas comenzaron siendo empresas familiares y hoy por hoy son, aún cotizan en bolsa. Claro, algo, te ching, con roca. Perdón. No hay solo una definición de lo que es una empresa familiar. Tenemos que pensar que una empresa familiar converge en dos sistemas. Por un lado, la empresa, y por el otro lado, la familia. Como tal, tenemos que... Sobre esos dos sistemas son donde tenemos que trabajar. Comienzan, tal vez, siendo un emprendedor, y con el correr del tiempo se convierte en una gran empresa. Pero no por eso deja de ser una empresa familiar. Claro, claro. Para eso, nosotros estamos tratando de promover herramientas para lograr que esas empresas logren la continuidad, para que esas empresas se fortalezcan, para que esas empresas con el correr del tiempo no terminen disolviendo a la familia por peleas internas y, como tal, disolvan a la empresa. Claro, eso es lo bueno, que en la presentación, en el capítulo, hay instrumentos para los que tienen esa idea. Hay muchos emprendedores en Argentina que pueden ser una invitación de los de Arrocito Córdoba con Arcor, los Roca con Techín, los Madre, todos los que arrancaron con un sueño y nunca aflojaron, ¿no? Por eso que yo digo en el podcast que para mí lo que identifica la empresa familiar es que tienen alma. Entonces, ese alma es donde nosotros tenemos que tratar de proteger. Nosotros desde el Colegio de Escribanos, que aprovecho para decir que hoy también estamos tratando de difundir y acercar a la población a nuestro colegio con un programa de Cuidado lo Tuyo, lo que tratamos es de lograr que la gente pueda entender que hay instrumentos que pueden tratar de colaborar, coadyuvar a que esa empresa continúe. Por ejemplo, el protocolo familiar. El protocolo familiar es una serie de pactos que va haciendo la familia mediante un proceso por el cual van generando, bueno, ¿quién va a suceder en el caso de que el fundador fallezca? ¿Quiénes van a poder ingresar a la familia? ¿Quién se va a quedar en la gestión de la empresa? Porque tenemos que entender que no todos los hijos por ahí tienen interés de continuar la empresa del padre. Pero al momento de su fallecimiento tenemos que lograr que la empresa continúe, porque esa empresa a su vez también le da trabajo a una serie de familias que hoy están empleados, que por ahí le dan trabajo a todo un pueblo, a toda una comunidad. Y si esa empresa cierra, no solamente se destruye la empresa, sino puede destruir a la comunidad. Como fortalecimiento a tal, nosotros bregamos porque se proclame la ley de protocolo familiar que quede inserto dentro del Código Civil y Comercial como una nueva herramienta. Pero mientras tanto existe, o sea, mientras tanto hay un sinnúmero de protocolos familiares que hoy se pueden inscribir en IGJ, en el registro del Chaco, y aunque no se puedan inscribir, son pactos que valen entre las partes. Y como eso, sí puede generar cierta fortaleza para la empresa familiar. Victoria, siempre es impresionante que con el plexo rico que tenemos en materia de leyes, tenemos superhabitantes de leyes, de plexos muy numerosos, pero siempre nos faltan leyes básicas. No sé qué están mirando el legislador. Acá no importa que falte eso, porque como es un convenio que hacen las partes, es un proceso, en el mientras tanto lo podemos ir desarrollando. De hecho, hay un sinnúmero de empresas familiares, sobre todo. Pero imagínense las empresas agropecuarias, las empresas agropecuarias que tienen protocolo, aseguramos de alguna manera que ese campo no termine subdividiéndose y que deje de ser rentable. ¿Por qué? Porque hoy vale porque tenemos una extensión para poder ser cultivado. Pero si cada uno de los hermanos, porque nosotros no nos olvidamos que tenemos el tema de la legítima en nuestro país, que es un tema que realmente nos preocupa para poder fortalecer esta continuidad. ¿Por qué? Porque todos tienen derecho a recibir lo mismo, salvo, por supuesto, la porción disponible. Pero a veces no hay más que repartir que una sola torta, que es la empresa. Entonces, si nosotros tenemos que dividir esa empresa, porque hay alguno que no se quiere quedar, de alguna manera tenemos que tratar de lograr herramientas que permitan compensar a ese hijo que no se quiere quedar, ¿para qué? Para que esa empresa pueda seguir quedando unida. Para eso también tenemos otras herramientas como los fideicomisos, los fideicomisos de administración, los fideicomisos de planificación sucesoria. Pero yo vuelvo a reiterar lo que dije en el posta, que los invito a escuchar. Este es un trabajo interdisciplinario, lo trabajamos desde distintas materias. Por supuesto, el escribano, que además es un operador del derecho, pero trabajamos con abogados, trabajamos con psicólogos, trabajamos con contadores, con consultores de empresa familiar, con ingenieros, con todo aquello que fuera necesario para que esta herramienta, este pacto, este proceso de pactos que va haciendo la familia, que puedan generar lo que nosotros pretendemos, que es la continuidad de la empresa y la familia. Bien, ¿cómo se puede ingresar a este nuevo capítulo de Pienso, Luego, Firmo, doctora? Podés ingresar por el link que tiene el Colegio de Escribanos, a partir de ese link, en Pienso, Luego, Firmo, ahí tenemos el link para poder ingresar. Y si no, a ver, te lo voy a buscar, pero ahora, mientras tanto, si querés, vamos viendo otro tema. No te preocupes, no te preocupes. Si no, entras al colegio y ahí va a haber un panel que lo va a guiar hasta Pienso, Luego, Firmo. Si ponen Pienso, Luego, Firmo, ya va a aparecer mucha información. No te preocupes, Victoria, ha sido un gustazo escucharte esta semana y hablar hoy contigo. Nos invitamos a quien tenga alguna duda, el Colegio de Escribanos siempre está abierto, tenemos para el público, si de repente la gente... También hay otro instituto que es el IADEF, que promueve toda la temática de empresa familiar. Los invito a que, si tienen necesidad de mayor información, nosotros estamos en cualquier momento aptos para poder ayudarlos, para poder colaborar con ustedes, porque el Escribano es la persona generalmente de confianza de la familia y de las empresas. Para lo cual, el colegio nuestro está abierto para cualquier duda que tengan para poder evacuárselas. Y desde ya te agradezco muchísimo que nos des un espacio para que podamos acercarnos a la gente y que puedan entender que nuestra tarea es justamente para ayudar y para colaborar con la comunidad. Al contrario, es un lujo, cada capítulo de Pienso, luego afirmo del Colegio de Escribano de la Ciudad, es realmente una herramienta muy útil para todos, para todos muy oportuna y para mí es un orgullo acompañarse tantos años a todas y cada una de las iniciativas de nuestro querido Colegio de la Ciudad. Así que un buen fin de semana y siempre a las órdenes. Muchas gracias Ignacio, gracias por habernos convocado. Muchísimas gracias y buen fin de semana. Igualmente, la autora Victoria Marri, es la presidenta de la Comisión de Empresas Familiar del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.